El diario de Mariana Diego Leogo se va del diario de Mariana y ya tiene reemplazante En el año 2003 arrancó el diario de Mariana por Canal 13, desde entonces el programa fue ganando cada vez más reconocimiento hasta convertirse en uno de los más importantes de la televisión argentina Parte del éxito se debe a la simpatía de Mariana Fabiani para llevar adelante el ciclo, pero también al aporte de Diego Leogo quien es la mano derecha de la conductora Diego tiene tanta relevancia en el magazine que todas aquellas veces en que la presentadora no pudo asistir él tomó el mando Por eso la noticia de su renuncia sorprendió a todos Al parecer, el periodista ya se comunicó con la producción para anunciarles la decisión de dar un paso al costado Según Teleshow, el co-conductor sentía que ya había cumplido su ciclo en aquel lugar Según Adrián Payares, Leogo seguirá en el diario de Mariana hasta mediados de febrero del 2019, incluso cumpliendo el rol de reemplazante de la conductora en sus vacaciones Luego ocuparía su lugar Tato Joe, quien actualmente está en América Este año ya tuvieron que sortear con otros cambios, por ejemplo, la panelista Karina Lavicoli dejó su puesto y se mudó a trabajar con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana Ocupando su lugar se sumó Marina Calabro como parte de su staff Hasta el momento, ni Diego ni parte del equipo hicieron declaraciones al respecto Pero se sabe que, tristemente, su ausencia se va a notar ya que su participación en el programa es muy valiosa para Fabián y sus colegas ¡Gracias!